Lo que les vamos a mostrar a continuación es como se elaboraban los juguetes que nosotros utilizábamos en la infancia ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, mi gente? Nosotros estamos muy contentos. Estamos una vez más en el hermoso Valle del Mezquital. El día de hoy, como ya lo vieron, el día de hoy vamos a mostrarles, vamos a enseñarles cómo se elaboraban los juguetes que nosotros hacíamos tradicionalmente, manualmente, con lo que jugábamos en nuestra infancia. El día de hoy les vamos a mostrar cómo se hace esta especie de estrellas que utilizábamos para volar así y también para espantar a los chivos, esto cuando estábamos pastoreando, los borregos y al ganado así cuando estábamos en el campo. Es una especie de estrellas. Habían unas que las hacíamos de cuatro y unas de tres, como estas que utilizan los ninjas. Nosotros lo elaborábamos con algo que tenemos aquí en el Valle del Mezquital, justamente aquí, 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 que es la palma. No sé si recuerden que ya hicimos el video de flor de izote, que es el fruto que da la palma, que es la flor. Esta planta está viejísima. Pueden ver que en pantalla se muestra en donde el pájaro carpintero ha hecho su hogar. Está gigantesca. Tenemos que subirnos en la parte de arriba para buscar el corazón de la palma, que es lo que vamos a utilizar. Lo primero que hay que hacer, pues es subirnos, buscar la forma como subirnos, a ver si no nos caemos. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer esto, porque tiene espinas. Lo que vamos a utilizar de la palma, amigos, es esto. Aquí pueden ver que a la mitad tiene como un pequeño corazón, que tiene muchas hojas, que es el que hace que se extienda. Es esto. Lo quitamos así. Y listo, tenemos esto, que es lo que vamos a utilizar. Este está muy pequeño, ahorita vamos a tratar de buscar uno que esté un poquito más grande. Pueden ver que aquí tenemos otro más pequeño, pero este no lo vamos a quitar, porque ese no nos va a servir de mucho. Ahí está, tiene un pequeño corazón. Amigos, esto es lo que necesitamos. Esto valió la pena. Lo tenemos. Vámonos. Primero vamos a hacer una estrella de cuatro. Chequen. Tenemos cuatro de estos. Y lo principal es que vamos a quitarles esto que tienen las orillas, que es como una especie de hilo. Enfócale, enfócale aquí. Y pueden ver que ya se queda sin esto. Esto lo quitamos porque al final nos va a estorbar. Entonces, lo quitamos. También un punto importante es que debemos de quitarle las espinas, estas pequeñas espinas. Porque si se lo avientan a un compañero así, pueden dañarlos. No le vayan a picar el ojo, entonces tengan cuidado. Pueden ver que esto ya lo quitamos. Quitamos la espina. Hacemos el mismo procedimiento para las cuatro que vamos a utilizar el día de hoy. Les comentamos que parte de esto es contar la historia de la juventud del Valle del Mezquital. No solamente de la juventud, sino de personas mayores. Este, ¿por qué? Porque antes no existían juguetes como ya lo dijimos en un video anterior. Era difícil acceder a ellos. Aquí la gente se las ingeniaba. La gente era muy inteligente y hacía sus propios juguetes. El siguiente paso es doblarlos a la mitad. Así como estamos viendo. REN, REN. Doblamos las cuatro partes. Chequen, chequen nada más. Hacemos esto. Esto es muy sencillo, de verdad. Esto es muy sencillo. Hacemos lo siguiente. Y al final continuamos haciendo lo mismo. Muestrales en pantalla. Les vamos a mostrar. La idea es que esto siempre vaya así para que se quede prensado. Porque si podemos meter uno nada más. Digamos, metemos este. El siguiente va a quedar volando. Y no nos va a funcionar. Entonces la idea es que siempre todo vaya prensado. Esto. Quitamos. Que vaya prensado. Chequen, estamos prensando todo. Este al final va a prensar. Al último. Entonces hacemos esto. Esto, esto. Como ven, no tiene ni espinas. Y no tiene los bordes que si los dejamos, por ejemplo este, estorbarían. Y esto está listo. Tenemos una estrella. Que esto se puede hacer como una estrella voladora. Como las que utilizan los ninjas. Y se van, se van volando. Es una especie de platillo volador. Entonces, pues esto ya está listo. Con esto podemos jugar. Vamos a elaborar otro. Que sea de tres. Chequen. Chulada. Chulada. Una bonita estrella. Deberían de hacerlos para sus novias. Deberían de ponerle aquí. Como dice, grabé en la penca de un maguey. Y aquí podemos poner letras. Aquí vamos a ponerle. Chiquitín. Chiquitín. Ahí pueden ver que yo grabé chiquitín. Con los más pequeños que quitamos. Que fueron los que encontramos primero. Vamos a hacer uno de tres. Recuerden. Mismo procedimiento. Sin espinas. Sin bordes. Vamos a limpiar esto. Para que quede bonito. Bonito. Esto. Quienes están viendo este video. Y recuerden. Si hacían esto. Cuando eran niños. Pues comenten aquí en este video. Nos serviría de mucho. Pues que bonito es. Recordar la infancia. Todavía también a mi. Digo. No estoy muy grande. Pero también a mi me tocó una infancia. En donde todavía. Pues las cosas eran diferentes. Era un poquito más complicado. Para todo. Recuerden. Ponerle presión. Apretamos. Apretamos. Así como les mencionaba. Y este se va a hacer de tres. No va a ser de cuatro. Y hacemos lo mismo. Así. Apretamos. 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 Este es uno de tres. Son los que utilizan los. Los ninjas. Y se va. Es uno pequeño. Es uno de tres. Chequense nada más. Lo podemos utilizar así. Como reylete. RAN. 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 Que bonito. Va a jugar con esto. Ay. Se me fue. Amigos. Chequen. Como fue que me quedó la mano. Este. De subirme en el árbol. Me lastimó. Me lastimó. Me dejó la parte toda rojiza aquí. Hasta con pequeños granos. Nosotros ya estamos acostumbrados a esto. Esto no es nada. Pero. En casa. Recuerden. Hacer las cosas con precaución. Vamos a hacer uno pequeño. Pero. De cuatro. Chequen. Que tan pequeño quedó. Llevamos tres. Ahorita los vamos a llevar al campo. Para. Pues. Checar. Que tal funcionan. El tiro. Y toda la onda. Y esto ya. Pues ya no nos sirve. Ya nada más. Como les mencionaba. Los podemos utilizar. De dardos. Oh. Dardos. Oh. Dardos. Cayan. Y pican. Oh my god. Ya tenemos listo. Esto pueden ver. Que este pequeño. Pues no quedó mucho. Pero. Los demás. Pues fueron poco a poco. Tenemos muchas estrellas. Muchas. Y nada más. Hicimos uno de tres. Esta es la que nos quedó. Bien chido. Y es. Porque estaba muy grande. La hoja. Estos son más pequeños. Chequen. Estos son más pequeñitos. Vamos a hacer la prueba y error. Para que vean. Que si sirven. O sea. Que si se van bien chidos. Así que chequen. Chequen nada más. Como se van. Otro más. Ah. Ese no sirvió mucho. Pero este si tiene que ser. De chido. Ah. Chequen chulada. Chulada. Y chequen los. Estos dos que nos quedaron más bonitos. Que están más grandes. Estos funcionan más. Pueden ver el efecto que hace. Era para que se espantara. Hey. Mi gente bonita. Como les pareció. Este tremendo videazo. Que hicimos para ustedes. Con estas estrellas. Ya les dijimos. Esto es ecológico. Pueden ver que aquí. Hasta le pusimos. Ese chiquitín. Para que no se pierda. Les digo que entre más grande. Cada mejor. Esta es una medida. Muy bien. Muy bien hecha. Pueden ver que. Que si volaron. Ya les hicimos la prueba. Ya todo el show. Pues nosotros llegamos. Al final de este. Grandioso video. Recuerden. Si lo hacen en casa. Háganlo con responsabilidad. Nosotros estamos muy contentos. De poder mostrarles. Un video más. En este canal. Si les ha gustado. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Y nosotros nos vemos. En el próximo video. Les agradecemos. Mucho. Mucho. Todo el apoyo. Hacia este canal. Recuerden. Cuidarse mucho. Coman sano. Coman frutas y verduras. Nosotros nos vemos. En el próximo. Próximo video. ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.